Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Tuti, espero que estén muy bien y ¿qué creen? ¡Ah! Estoy emocionada por el siguiente video. Es toda la atracción de Cars, la ruta 66 de Disney, Disney California Adventure. Entonces espero que les guste y acompáñenme. Y si es así, por favor no se les olvide darme un like, un comentario o suscríbanse a mi canal. Gracias, bye. Véanlo hasta el final. Hola amigos, pues aquí estoy en Disney California Adventure. Y pues, ¿qué creen? Miren, miren, miren. Está padrísimo. Mi rata ojira. Esa rata es tremenda, solo me decía que hiciera y dijera cosas que yo no quería. ¡Ah! Ok, es mentira. Y pues bueno, aquí estamos en Cars, ruta 66. De verdad, de verdad, está igual que la película. Me encanta, está padrísimo. Y pues bueno, vamos a ver aquí este... ¿Se acuerdan de los tractores? Pues miren esta atracción. Aquí están los tractores. Se supone que, bueno, ahí no sé si sea realmente para niños o no, pero yo veo más adultos que niños y... Está bien bonito. Todo está hermoso. De verdad, de verdad. Yo les recomiendo que sí. Acaben de ver el video. Bueno, si les gusta esta película tanto como a mí, pues veanlo. Si les aburre algo, pues de todas maneras, véanlo. No, nada, mentira. Si no quieren, pues no. Pero yo les recomiendo que sí. Y pues bueno, aquí este... Está todo, 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 casi todo. Bueno, no casi. Todo está idéntico a la película. Y pues se van a relacionar con algunos personajes. Y pues bueno, vamos caminando. Vamos para allá. Yo estaba ansiosa, ansiosa, muy ansiosa. Porque me quería subir ya, ya. Llegando luego luego a Cars. Soy fanática de ese juego. Tal vez así muy fanática de la película, ¿no? Pero sí del juego. Me encanta y me fascina. Es uno de mis juegos favoritos. Que si yo voy a Cars, dijo, si voy a Disney, me gustaría subirme muchas veces a Cars. Pero bueno. Entonces, miren, está aquí toda la calle, bien padre. Hasta la tienda, ahí este, no les miento, pero en las tiendas. Hicieron la maqueta de toda la Ruta 66, también bien bonita. Ese día lo transmití en vivo. Algunas personas sí lo vieron. Ya no lo pude rescatar de ese video. Porque, o por una u otra, no sé por qué me falló el internet. Pero bueno. No lo rescaté y pues en este video ya no está la maqueta. Pero sí está todo lo demás. Y a su izquierda, está Mattel, donde pueden hacer una fila y tomarse la foto. Si no está él, está el Rayo McQueen. Pero cualquiera de los dos que tomas la foto, hablan, interactúan contigo. Está súper. Los conos, o sea, el hotel, el motel que digan. No, no, no. Está divino. Ahí en lugar de meterse carros, pues son unas tienditas. Donde venden palomitas, heladitos, churros, etc. Pero está súper padre, ¿a poco no? Y pues bueno, continuamos con el recorrido. Ah, sí, miren, ahí es motel. Yo estaba diciendo motel. No, no, no. Es un motel. Mucha la diferencia. Y bueno. Y como podrán observar, ya todo está adornado con... Con la temática de Navidad, pues porque ya casi es. Pero ellos adornan los poesantes. Miren su gorrito. Se ve bien más, ¿sí o no? Pero bueno, continuamos, continuamos. Continuamos. Donde venden palomitas, carros, o no? ¡Gracias! Ya vamos a llegar a la atracción de Kars Está No, a lo mejor piensan que soy exagerada Pero de verdad está Padrísima No les miento, pero me subí dos veces seguidas Pero bueno, miren Les voy a dejar aquí el recorrido Al principio se ve un poquito oscuro Pero no, 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 después pasa Y bueno, dejo que disfruten el recorrido ¿Ok? Por cierto, si grito mucho No me hagan caso Pero me super divertí ¡A exhaustion, no, no amigas! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues bueno, así se ve la ciudad de Spring de noche. Padrísima, miren, el árbol de reines, llantas, todo, 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 muy bonito. Continuemos, continuemos. Miren su bufanda, yo quedé encantada con la bufanda. Súper rápido al cambiar las llantas, lo recuerdo perfectamente. Espero que les haya gustado. A mí me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo. Y si les gustó el video, por favor no se olviden de darle like, compartir, suscribir. Y pues bueno, muchas gracias por todo, por apoyarme y comentenme, ¿ok? Gracias, bye.